Nos vamos rápidamente a Brasil. Lo decíamos en la apertura del programa, es terrible lo que está pasando en Porto Alegre. Situaciones nunca antes vistas. Es tremendamente dolorosa la situación. Una ciudad que soportó en pocas horas 400 milímetros y que está pagando las consecuencias, con muertos, con gente herida, con gente que ha perdido absolutamente todo. Cuando baje el agua, allí veremos el desastre en carne viva, ¿no? De lo que ha dejado una inundación de estas características. Y lo tenemos al colega Patricio de la Barra, periodista en Brasil. Patricio, qué placer tenerte. Gracias por estar allí. ¿Cómo va? Gracias por el contacto con la trinchera de Buenos Aires. Hola, muy buenos días, Gustavo. Raúl, sí, efectivamente, tal como tú dices, el drama que se está viviendo en estos momentos es impresionante. La mayor tragedia climatológica que se ha producido en Río Grande del Sur. Es decir, no tiene Parangón, no había habido nunca un transborde tan significativo de los ríos. Los ríos principalmente el Guaíba, que es el que atraviesa la parte central de Porto Alegre. La ciudad que está completamente sumergida. Uno puede ver los estadios del gremio del Internacional de Porto Alegre, completamente sumergido bajo la lluvia. ¿Perdón? No, digo, qué bárbaro, te escucho y uno imagina una ciudad tan moderna, tan linda. Qué bárbaro. Exactamente. Y ahora tienes lo peor en otros distritos. Son aproximadamente 346 las localidades o municipios, como se le llama acá en Brasil, las prefecturas, que están en este momento declaradas zonas de catástrofe. Y hay un millón de 200 mil personas afectadas, 300 mil desalojados de sus casas. Entonces, esto es la parte central. Hay una parte que todavía los grupos de rescate que no han parado de trabajar, apoyados por el ejército, apoyados por la marina, por la fuerza aérea, por la defensa civil. Es decir, todos están, y además un número, un ejército de voluntarios, están buscando todavía víctimas fatales. Ya llega el número de 90 de las víctimas fatales. Hay 134 desaparecidos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué se sabe de los desaparecidos? Porque son las familias que han sido rescatadas que dan el nombre de las personas que no están con ellos y que están en algún lugar. Y ahora, por ejemplo, descubrieron una señora con su hijo que había sido arrastrada por el agua por 10 kilómetros. Llegó a un lugar que era impresionante. Los rescataron después de tres días. Después hubo un matrimonio también que estuvo cinco días sin que se supiese de ellos en un lugar también muy inhóspito, muy difícil de llegar. Ambos, las cuatro personas fueron llevadas hasta un hospital. Están en dificultades todavía para poder recuperarse. Bueno, y esta situación se va prolongando porque ahora se estima que los meteorólogos dicen que van a haber nuevas lluvias. Incluso hubo anoche lluvias, granizos y vientos de 100 kilómetros en algunos sectores. Es un lugar muy extenso, Río Grande do Sul, y que tiene muchas, es muy accidentado. Tiene cerros, montañas, valles, incluso donde circulaba el agua. Este río Guayba que se sobrepasó en 5 metros y 300 centímetros, cosa que no había ocurrido nunca en la historia. Entonces todo esto te da una sensación de, no sé, desolación tremenda cada vez que uno hace el recuento y ve las noticias y conversa con personas que están ahí en Porto Alegre, que mal pueden conversar porque no tienen energía eléctrica, está faltando el 85% de la ciudad de Porto Alegre, está sin agua potable. Entonces los recursos que están llegando en estos momentos se hacen muy pocos para la cantidad de gente que está afectada. Como te decía, son un millón y doscientos mil personas que están sufriendo en estos momentos y que van a continuar sufriendo porque es muy difícil que se llegue rápidamente con alimentos, con agua y con las cosas más importantes para poder sobrevivir. Es una situación tremenda y como te decía, no para todavía esta lluvia. Seguramente los meteorólogos dicen que va a haber también una frente fría que viene desde Argentina, viene del lado del sur de Argentina inclusive, donde allá ha caído nieve y puede llegar en las próximas horas también a Rio Grande do Sul. Y esto se conjuga con esta corriente, esta ola de calor que viene desde la zona central, de la zona centro-oeste de Brasil, donde se está viviendo un calor intenso, en la parte de la Amazonia, donde también hay una sequía muy fuerte. Y todo esto se conjuga para dar un cuadro así, junto con esta corriente del niño que todavía no abandona el sobrecalentamiento de los océanos. Entonces todo esto te da un problema muy serio, grave. Ya hay gente que está diciendo que es culpa también de la prefectura, que no invirtió en precauciones, que no se hizo nada para precaver de estos problemas climáticos y que la naturaleza te ofrece. Pero todo eso ahí, yo creo que lo más importante, como decía Eduardo Lecci, estoy con él, el gobernador, que lo más importante es evitar de encontrar culpables y sí rescatar vidas. Lo importante para él en estos momentos es rescatar vidas y después la reconstrucción, principalmente de las carreteras. Son 181 carreteras que están prácticamente inutilizadas, los puentes se han venido abajo por la lluvia. Y el aeropuerto de Salgado Filio, que es el aeropuerto internacional, el más importante de Río Grande del Sur, que queda en Porto Alegre, está totalmente imposible de ser utilizado. Entonces no hay fecha todavía para que pueda ser recuperado el aeropuerto, que es importantísimo para que lleguen también la ayuda humanitaria que viene de otros países. Claro, vos sabés, Patricio, cómo te va Raúl de este lado. Vos sabés que aparte de lo que te consulté recién, aquí desde la Argentina recién el vocero presidencial planteó y parece que ya está despachando, bueno, un avión Hércules, otro avión de la Fuerza Aérea, algunas lanchas y demás, pero bueno, la gran duda es ver cómo llegan. El aeropuerto allí en Porto Alegre está bajo el agua, está complicado. Así que bueno, ojalá que eso se pueda solucionar, ¿no? Vos sabés que son imágenes tremendas, ¿eh? Las que vemos aquí en la Argentina, y bueno, se sabe con los números también que ayudan a que esto sea más complicado de entender. Se habla de casi 150.000 personas que han perdido sus hogares. Bueno, realmente es tristísimo. Y al mismo tiempo, bueno, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, planteó que, prometió que la burocracia no será obstáculo en las labores de recuperación del Estado, y que eso se va, y que justamente se va a poner el Estado a disposición de la región con todos los recursos necesarios. ¿Cómo está sintiendo la gente la ayuda que, después de todo esto que ocurre, no queda otra que acudir al Estado y a su ayuda, ¿no? Para por lo menos paliar la urgencia. ¿Cómo está sintiendo la gente la presencia del Estado en este momento? ¿Cómo está la situación así? Bueno, la presencia del Estado es fundamental. La segunda visita que hizo Lula da Silva con 15 ministros y uno de los miembros de la Corte Suprema, con los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, para hacer un frente común, es decir, ya hay un presupuesto de guerra que está determinado y que el gobierno, a través de sus líderes en el Congreso, están intentando aprobar lo más rápido posible. Es decir, ya fue declarada zona de catástrofe, todo esto, para que esta ayuda humanitaria, esta ayuda económica que va a disponer el gobierno, llegue lo más rápido posible a Porto Alegre, principalmente, y a Río Grande del Sur, a las ciudades más afectadas. Esto va a permitir evitar la burocracia que se había creado, incluso, no sé si ustedes saben que en el 2023 también hubo algo similar, pero mucho menor en cuantidad. Algunas ciudades estaban subjetivas bajo el agua, y hasta ahora, hasta el momento, es decir, 2024, estamos en mayo, todavía no llega la ayuda ofrecida por el gobierno, ofrecida por el gobierno incluso del propio Luis Ignacio Lula da Silva. Por ese motivo no fue muy bien recibido, la primera visita que él hizo, hubo protestas de la gente que estaba más afectada, que estaba más próxima vez, pero ahora ya se dieron cuenta que es necesario y es fundamental que el gobierno tome cartas en el asunto, y también todas las autoridades ahí en Brasilia para ir en ayuda lo más rápido posible. El aeropuerto de Santa María es el que está recibiendo en estos momentos ayuda allá, y llegó un helicóptero de Uruguay, y también víveres que fueron enviados por el gobierno del gobierno de la calle Pou, para atender a las necesidades básicas de la gente, y bueno, está llegando ayuda también desde Chile, de Argentina, hubo una promesa por parte del presidente Emilei, que conversó con los miembros del gobierno, a pesar de las diferencias ideológicas que puedan tener, en estos momentos la ayuda es fundamental. También la primera ministra de Italia, Giorgina Meloni, se propuso a colaborar en lo que fuese necesario, y así varios países se han propuesto, han ofrecido ayuda inmediata para ir paliando un poco la situación que se vive ahí en Río Grande del Sur. Patricio, además Argentina se va a tener que preparar, evidentemente toda esa masa hídrica va a venir a la Argentina, ya hay problemas en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, en lesiones. Pero no se va a dar, no se va a dar en la intensidad, y según decían los meteorologistas, de lo que se está dando acá en Brasil, que se está recibiendo, son tres fenómenos que coincidieron, y una sobreposición, por ejemplo, de esta frente fría, que justamente vino desde Argentina, con esta ola de calor intenso, que vino desde el norte de Brasil, y ha agregado a esta corriente del niño, que está recalentando los océanos. O sea, se juntaron tres fenómenos que no se había dado nunca en la historia de este país, salvo 1941, alguna cosa más o menos parecida, pero no se llegó a esta intensidad, y hasta la cantidad, por ejemplo, de ciudades y de localidades que fueron prácticamente destruidas por la fuerza de las aguas, y cayeron en dos días 550 milímetros, cosa que tampoco se había presentado en la historia en este país, es demasiado, o sea, la lluvia que te cae en tres meses en cualquier lugar. Ahora, lo interesante de esto es que los meteorologistas acá están coincidiendo en que, claro, hay mucho del efecto del calentamiento global, porque decía Carlos Nobre, por ejemplo, que vamos a tomar como ejemplo el río Grande del Sur, que es un evento extremo, centenas de millares de personas viviendo en áreas ciliares, donde no hay muchas condiciones de vivir, en los bordes de los ríos, y dice que tiene que partir de un principio que este evento extremo no va a parar, es decir, de aquí a dos, tres años va a volver a ocurrir y antiguamente esto se vería en cien o doscientos años lo que decían estos meteorólogos que están trabajando intensamente aquí en Brasil en la prevención, dice que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes, por ejemplo, nunca se había contratado aquí una seca, una sequía en la Amazonia, en el Cerrado y en la parte del Pantanal, nunca se había contratado y ahora, bueno, tenemos sequía en la Amazonia, en el Pantanal y dice que estas inundaciones en el río Grande del Sur no eran esperadas, nadie podría prever algo tan duro como lo que ocurrió, ¿no? Y vos sabés que este futuro difícil que estás describiendo, uno cuando ve imágenes, yo estoy viendo algunas imágenes de autopistas que se sumergen en el agua, ese agua marrón, colorada, sinceramente uno se pone a pensar no solo en el futuro y las pérdidas humanas y lo que representa para la gente no tener casa y perder familiares y todo lo que ya sabemos y que es realmente triste, pero también se pone a pensar en lo que representa para el futuro de la ciudad de Porto Alegre, las enormes pérdidas que pueden, que van a ser seguramente cuantiosas al final de todo esto y cómo se recupera toda la infraestructura de una ciudad que es enorme, ¿no? Exacto, solamente para recuperar algunas de las vías de acceso más importantes se calculaba que se necesitaban 200 millones de dólares ya inmediatamente, es decir, una cantidad enorme y decía Eduardo Leitch que es el gobernador que para recuperar a Río Grande del Sur las principales ciudades no se está hablando de la totalidad se necesitaría un plan Marshall como aquel que se implementó para recuperar a Europa después de la guerra, claro, después de la Segunda Guerra Mundial y él dice que fuera de eso de los cálculos que se están haciendo en estos momentos de la cantidad de dinero que se va a necesitar y del esfuerzo que va a necesitar la gente de esas ciudades son en Puerto Alegre y un millón y quinientas mil personas como te decía están muy afectadas se va a necesitar también el apoyo del gobierno central y de los demás estados están todos colaborando en estos momentos llevando víveres y transportando de la manera que sea posible incluso hay gente que está saliendo un torneo de tenis ahí para gente joven no sé si ustedes supieron ahí de chicos incluso había argentinos discutiendo ese torneo torneo internacional tuvieron que salir en buses en 20, 25 horas de viaje hasta San Paulo es un sacrificio enorme y ese mismo sacrificio lo va a tener que hacer la población ahí en Pueblo Grande del Sur para poder reerguir lo que está en estos momentos bajo las aguas vamos a ver qué es lo que ocurre cuando estas aguas bajen definitivamente el río Guaíba recupere su 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 caudal normal y qué es lo que va a ocurrir con los demás ríos también que en estos momentos están recibiendo una cantidad impresionante de agua Patricio completísimo te agradecemos enormemente este contacto y esta explicación tan minuciosa sobre esta realidad tan pero tan dura te mandamos un gran abrazo y un fuerte abrazo para todos ustedes ahí estoy a disposición para lo que estimen conveniente en un futuro próximo gracias gracias Patricio Patricio de la Barra periodista en Brasil contándonos las alternativas de este fenómeno que también lo describe se dan situaciones naturales que se combinan producto por supuesto de la mano del hombre el calentamiento global cuando vos sacas los bosques sacas la selva evidentemente calentas el planeta calentas la atmósfera después la naturaleza se lo cobra yo fui